¡Suscríbete! En esos momentos que no aguanto más Me puede conformar Hago lo que quiero hacer Y no me sale mal Algunas cosas me toco perder Y otras pude ganar Es toda banda que quiero tener Y más de una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambió nada Llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba Todo está igual de bien ¡Suscríbete! 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 Los amigos que quiero tener, no me puedo quejar, algunas chicas me van a detener en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Cambiar no cambio en nada, llegando hasta donde hoy seguí, todo está como estaba, todo está igual de bien. Todo está igual de bien. Subtitulado por Jnkoil